El programa de la Universidad de Madrid La Universidad de Madrid Hola, ¿qué tal? Perdón, antes que nada perdón por el horario Si no que estoy operando A más de 10 Darles la bienvenida A esta primera Seguidilla o maratón De cursos que vas a ver Acá en el parque Acá o en la cultura Comenzamos a configurarnos Puerta agroecológica Con la producción de SEMI Entonces Darles la bienvenida Y poder intervenir un poco más Sobre la producción y la agroecología Sobre todo Hoy nos acompaña Miriam Nos acompaña Martín Y Guillermo de Inca Para todo hoy Así que Así que bueno era eso Darles la bienvenida Espero que pueda ser Recíproco la charla Que puedan exponer algunas dudas Si es que le tienen Experiencia Y bueno Y bueno vamos sacando Vamos ahí sacando dudas Y bueno eso No sé si quieren ¿Alguno? ¿Ville? ¿Ville o...? No, yo simplemente También saludarlo Estamos muy organizados Si, está muy buena Simplemente saludarlo Decirle que hay una jornada linda De capacitación Que se lleven conocimiento Fundamentalmente con esto Que es la agroecología Y saber que la agroecología Tiene un montón de variables Que son las que hacen O que impulsan Que esto sea sustentado En el tiempo Y como siempre digo Y otras veces Lo hemos podido Digamos Disunir Este aspecto político También es fundamental Y bueno Y acá Junto que está La intendente De esta ciudad Esto no puede ser posible Si no hay una acción política Si no Una vez más Yo la felicito Porque Este emprendimiento Digamos Este parque No existe En otras localidades Por lo menos Uno como no Pero bueno Este Por la acción política Así que bueno Debería decir Y bueno Darte la palabra Para que puedas Estar la bienvenida Bueno Buenos días a todos Buenos días La verdad es que Agradecer aquí Están los chicos De Compromiso Social De la Universidad Nacional De Córdoba De la Facultad de Ciencias Agropecuarias Al INTA Y ellos Hace Muchos años Que habíamos trabajado juntos A los chicos del 3 86 Gracias por haberse llegado A la profe Que le pone la verdad Que mucha piel en esto Porque la acción política No es solo Desde la municipalidad Sino de todas las instituciones Así que A todos A los vecinos De otras localidades De nuestra Bienvenido La verdad que yo espero Que esto Crezca día a día Le ponemos mucho empeño El parque Siempre Estamos viendo Que es lo que podemos innovar Llegar a esto De la sustentabilidad Es Creo que es muy importante Porque Que nos pasa Cuando se nos corta Un parque de la cadena En el caso Si no recibimos Más semillas Dejamos que todo pase No Hacemos esto De empezar a pensar En nuestras propias semillas De tener De hacer la rotación Así que creo Que son buenas acciones Decirles Recontarles Y más que todo A los chicos del 386 Que así como empezamos A trabajar fuerte Con la facultad De ciencias agropecuarias Que el año pasado Para cerrar Los cursos Estuvo El ingeniero Marcelo Conrero Acá en la localidad Que es el decano De la facultad De ciencias agropecuarias Hemos venido trabajando Fuertemente Con la universidad Y este año O sea no este año Hoy a la tarde Firmamos Con el rector De la universidad Nacional de Córdoba El doctor Hugo Lluri Un convenio Para la creación Del campus Norte De la universidad Nacional de Córdoba Y va a ser Acá en nuestra localidad Así que Comentarles eso Que van a tener Ustedes Más que todo Van a ser los beneficiados Con esto Va a ser En modalidad De carreras De tramo corto Que en 2 o 3 años Se van a especializar En algo Y van a poder Salir a trabajar O pensar En decir Hacemos 2 o 3 tramos Cortos más Y tener un título De grado Creo que es algo Muy importante Para la localidad El primero Con esa modalidad En la república argentina Con el compromiso De el gobierno nacional De si esto Prospera Seguir replicándose En otros lugares Así que Bueno Pequeñas acciones De compromiso Social De dedicación De trabajo De esfuerzo Quiero agradecer a mi equipo Y todos son parte De este equipo Por haber logrado eso O sea que El rector Cuando nos elige a nosotros Nos dice justamente Que era Por el trabajo Que veníamos realizando En conjunto Con la Universidad Popular Con la Facultad de Ciencias De arquitectura O sea Ha sido bastante Largo el camino Pero tener este fruto Va a cambiar Sustancialmente Lo que es Estación Juárez En donde ser Una ciudad dormitorio A pasar a ser Una ciudad Que va a tener Un polo educativo muy fuerte Un polo laboral Porque eso también Trae trabajo Para nuestra localidad Así que yo les deseo Una excelente jornada La de hoy Y de las que vienen Las puertas De nuestro parque Están abiertas Para todo lo que sea Innovación Para lo que podamos aportar De sustentabilidad Y de crecimiento De cada uno de ustedes Así que Bueno Nada más que eso Felicitarnos Y desearles Una buena estadía En nuestra querida ciudad Muchas gracias Bueno Yo soy Martín Álvarez Soy Secretario De Desarrollo Ciudadano De la Municipalidad Y bueno Muy orgulloso Del logro Que contaba Miriam De que la Universidad Puede instalarse En nuestra localidad Ser la primera Con la modalidad De tramos cortos A nivel país Y Muy contentos De esto Que empieza a suceder Largamos Con el calendario De capacitaciones Del parque Con esta primera Está planificada Una capacitación Por mes La idea Es que se puedan sumar El parque Es un parque escuela Es un parque demostrativo Es un parque de innovación Y un parque productivo También También pueden venir Y sumarse A hablar con Alejandro Para tener El asesoramiento Y poder producir alimentos En estas tierras Y poder vender Los excedentes De lo que les sobra De lo que usan Para alimentarse Venderlo En la feria de la ciudad Que se hace El segundo sábado De cada mes Y en la feria agroecológica De la ciudad Universitaria En Córdoba Esa es Una herramienta Y un programa Súper importante Porque tenemos La tierra Tenemos la capacitación Y tenemos el punto de venta O sea que tenemos Como el circuito completo Además Vamos a sumarnos Si todo va bien Y avanza el proyecto A un circuito De ferias Un circuito regional Con Antidolesa Con General Paz Y con Carolla Para empezar A fortalecer Estas ferias Y sobre todo El concepto De la agroecología La alimentación saludable La soberanía alimenticia Y demás Así que bueno Bienvenidos Celebramos Gracias a la profe Por impulsar A los chicos A que tomen contacto Y conocimiento Con todo esto A los chicos A la facultad Y sobre todo Con Luis de Belinda Así que Nos viene acompañando Y el fundador Fundo con Miriam Y Beatriz Yovelina De este partido Alguna vez soñamos Y hoy ya está La materia Así que bueno Que lo disfruten Gracias Como verán Por cierto Yo creo que es una Ciudad innovadora Digamos Que el parque Se apostó Con Mirar Culturo Ya llevo cuatro años Cumplido el parque Y bueno Podemos lograr este El año pasado Dime una capacitación Invisual Así que Con 280 300 Como menos Capacitado Y con certificación De la Universidad De la Universidad De la Universidad De la Universidad Nacional de Córdoba Esta capacitación Va a tener esa certificación De hoy Así que bueno Tiene un gran peso A la hora de la De mostrarles el explicado Y salir al campo laboral Así que Aprovechen Y bueno Con esto de la Universidad Ni que hablan Es una cuestión Super importante Así que bueno Un poco Han estado hablando Sobre lo que es La agroecología Y esto de la huerta Hoy en día Se está Empezando a hablar Sobre lo que es La agroecología La agroecología Es una ciencia Una ciencia relativamente nueva En la cual Se dejó de lado Ya de hablar De huerta Orgánica Para poder ampliar El panorama Sobre lo que es La producción Familiar Entonces Ampliando este panorama Empiezan a integrarse Otras aristas Que son las que Ustedes están viendo Acá pude Ejemplificarlo De esta forma Y de esta forma Y de decir Que no tan solo La producción Articular Familiar No queda en esto De Producco la casa Muevo la tierra Siembro Y obtengo el alimento Sino que Se empezó a hacer Una mirada más amplia Sobre esto Y de decir Cuanto más podemos integrar Que no quede Dentro de la casa Esto de productos y huertas Sino que iba a hacer Una mirada más amplia Entonces Tener esa mirada amplia Implicó Trabajar Sobre Lo social Lo ambiental La economía La salud La alimentación Y bueno La política Y la educación Yo creo que esto La agroecología Va a surgir Y va a surgir Con mucha fuerza Que se está trabajando Muchísimo El tema Fundamentalmente Lo que se quiere Acá es Lograr Hacer un Un Feedback Un ida y vuelta Entre lo que es El ambiente El ambiente familiar Digamos O el productivo Con Uno que está Produciendo Entonces No hacer Producir huertas Voy Si tengo bichos Compré un neuroquímico Si le hace falta Alimenta Le pongo Utilizante Ya no más eso No se mira así Sino que Hacer una mirada Amigable con el ambiente Entonces Conocer Y esto lleva A que Nuestros abuelos Nuestros padres Para los que somos Más jóvenes Nos transmiten Y nos transmiten Los conocimientos De esto De la huerta Quien no tuvo un padre El abuelo Que produjo En algún momento Entonces Nos transmiten Esa experiencia Y eso es muy Enriquecedor Y la agroecología Toma eso Toma esos conocimientos Como una manera De hacer ciencia Para poder Producir Y tener más Ese vínculo Amigable Con el ambiente Entonces Bueno En esto De la alimentación Como hablan De la seguridad alimentaria De producir Producir alimentos sanos Sin Agro tóxicos En esto Está muy Hay mucha información Sobre Lo que es ya El grado de contaminación Que tiene la madura En lo que es Una huerta Una Es una agricultura convencional Se aplica mucho Subsidio energético Entonces Lo que se quiere Es salir de eso Producir alimentos sanos Tener el Hacer la propia producción En la casa Tener eso Sembrando Cosechando Y van comiendo ¿Sí? Entonces Eso va Enriqueciendo No tan sobre el cuerpo No lo purifica Sino que también En esto De la conexión Padre-hijo Padre-hijo Con abuelo Eso Eso es muy Enriquecedor En cuanto Bueno A lo ambiental Lo que hablaba ya decir De esto De que Se trata de hacer Una conexión ¿Sí? De respetar el ambiente Lo que nos provee Entonces Conocer Todo lo que es La fertilidad Del suelo Como lo podamos Engordar De alguna manera Devolviendo Lo que nos da Esa gradura Que no nos sirve La que se cubrió La que se cubrió La caja de huevo Que vuelva de nuevo A la huerta A ese suelo Y bueno Y así evitarle contaminación Cuanto más diversidad tenemos Dentro de nuestro sistema Huerta productivo Mucho mejor va a ser Para el autocontrol De eso Tanto la fauna Esos animalitos Que hay Y las plagas vegetales ¿Sí? Cuanto limen con vegetales Ellos se van Autocontrolando De todo hablando Después Bueno Lo que es la economía También lo que hablábamos Ya recién Es decir Quien quiera Producir para Autoconsumo Está Especulado Está calculado Que hay una hoja Importante Lo que es la economía familiar Haciendo su huerta En la casa Tenemos Hasta el año pasado Era una publicación De unos 3500 pesos Unesueles En la duda Solamente Un gasto De un tipo De cuatro personas Entonces Por ahí Eso es Datos de la nueva casa Hoy Creo que es un poquito más Entonces Analizar ese punto de vista Económico Es decir Produzco mi propia Verdad No tengo esa salida de dinero Que lo puedo gastar Y otra cosa Yo creo que Vale tenerlo en cuenta Bueno La salud Lo que Lo que implica Cuerpo sano Mente sana Estamos todos bien Si Y en eso Hay una Hay una cuestión Que es muy Muy enriquecedor Y los propios médicos Ya te están hablando De lo que es la alimentación sana De cómo De herida El hilo sano Trata De no De contaminar tanto el cuerpo Cuando Ya sea La verdura Contaminada Gaseosa Lo que sea Entonces Eso es lo que Trata Trata De lo que es la concientización En cuanto a lo que es la histología Si Entonces Bueno Y en esto de la educación También Sin lugar o duda Y hoy Un claro ejemplo Tenemos un colegio Que nos viene acompañando Ya A lo largo de todo el año pasado Nos acompañó Los profes Los profes Y Los chicos Yo creo que Que les interesó Aparte del año pasado Que vinieron Se motivaron Se empezaron Vinieron Trabajaron acá Hicieron su práctica Se fueron al colegio Hicieron su huerta Hasta llegaron al punto De que Integraron otras materias Que nada que ver Con la ecología Entonces Hubo ahí un vínculo Entonces Una cosa Va llevando a la otra Sobre un tema particular ¿Si? Y Y eso es lo Lo bueno de Ver que hay resultados Los resultados Yo los estoy viendo Voy a visitar Los chicos al cole O alguna casa en particular Siempre voy a verlos Y Y da Las explicaciones esas De que la verdura Está Están consumiendo Están contentos Y Los chicos vienen Y te dicen Profe O lo que sea Y mira la verdura Y te conviven La verdura Comen Y así Y todo bueno Entonces Eso es lo que Lo enriquecedor Y lo que te da animo Al decir Seguimos apostando ahí Todo esto se conjuga Se silvana En esto de la sustentabilidad Como habla Miguel De decir Tenemos que ser sustentables Y que duran en tiempo Todos los recursos Que tenemos disponibles Desde el suelo Semilla Salud Economía Que sea Sustentable en el tiempo Que endure Que todo lo que pueda Pague Que endure Entonces Por eso es que La agrocológica En todo esto se define O se centra en esta palabra Que la sustentabilidad Que lo estamos usando Que es mucho tema Más grande de la agrocológica Lo que es la agrícola La sustentabilidad Se está hablando mucho Y eso es lo que A nosotros nos da También Para decir Y animar a la gente A que pueda producir A que pueda Hacer su propio alimento Y Y bueno Generar ¿Si? Generar alimento Y Conciencia ¿No? Conciencia sobre el cuidado Del ambiente Y como podemos hacer Que esto Ya sea Nuestros hijos Nuestros nietos O lo que sea Puedan seguir usando Escribimos en curso Que nosotros No empezamos a trabajar Entonces Bueno Espero No se si fue el muchacho Si quiere agregar algo Bueno Yo también soy 12 Y miro recién que le digo Que entendieron De agroecología Cuando tuvieron que hacer Una definición Voy a la casa Y le dicen ¿Qué estuviste haciendo esta mañana? Y van a decir Y hablamos de agroecología Y te van a preguntar ¿Qué es lo que es la agroecología? ¿Cómo la pueden definir? ¿Así? En dos palabras ¿Qué es lo que es la agroecología? ¿Qué es lo que es la agroecología? Porque se llevan un concepto Agroecología ¿Qué es lo que es? Bueno ¿Qué digo yo? Yo diría Yo diría Es una conjunción De diferentes saberes Biología Los descartan Los económicos Los sociólogos Los agrónicos Nosotros Que lo que hacen Es un tipo de producción Orientada A la sustentabilidad Una definición Se ha decidido Es fácil Entonces Porque la agroecología Es una ciencia Y lo dijo muy bien Alejandro Es una ciencia Antes se consideraba Que sí Que no Es una ciencia Donde han intervenido Muchas Muchas Digamos Ramas De diferentes saberes Y donde por ahí Los agrón No creemos que Somos los dueños En realidad Es una conjunción De saberes Entonces bueno Me parece que esto De la agroecología Está muy de moda Pero en realidad No ha venido Como una moda Ha venido Ya para quedarse Digamos Y acá Lo que estamos haciendo Es eso Tratar de que sea sustentable Que no sea una moda Si no que esto Quede encarado Y que cuando ven allá Ya que unos años Este Ustedes sigan viniendo Yo vengo a visitarlo El querido Que está esto Como que le ha sido Porque realmente Ha sido sustentable De hecho Que cuesta Si cuesta tiempo Si cuesta Cuesta dinero Cuesta Para el recurso Que muchas veces No lo tenemos Pero bueno Hay que buscarse Entonces bueno La idea era Esta presentación Que le hizo muy bien Alejandro Y después bueno Empezar a Digamos A hacer todo lo que Teníamos pensado Que es Un poco Por qué la huerta Para qué la huerta Cuáles son los conceptos Básicos de la huerta Empezar a desarrollar Lo que es La asociación de cultivos La azotación Y los abonos Pero hay nada mejor Que poder hacer eso Una vez que lo podamos recorrer La idea un poco es Empezar a preparar el suelo Cómo se prepara el suelo Cómo se siembra Y mientras vayamos recorriendo el parque Empezar a hablar de esto Que uno lo dijo Se anticipó muy bien Muy bien De esto Lo que es La autoconciencia De la sede de México Que es Un insumo un poco Que está haciendo escaso Pero un recurso muy importante Y saber que las semillas Que se van a llevar Son variedades Son variedades puras Y que ustedes las pueden reproducir De una manera fácil Y sencilla Y que se tienen que apoderar De las semillas Gente La semilla es un recurso Que nosotros La tenemos que valorar Y en esa valoración Nos vamos a dar cuenta Que después tenemos algo Que tiene un peso económico Que tiene un peso cultural Que la tenemos que defender Porque estamos siendo Un poco avasallado Por grandes empresas Que las quieren patentar A las semillas Y que después las vamos a tener Que comprar Y no varar Además ustedes van a comprar A las semillas A las tícolas Y son caras Y encima muchas veces No son variedades Sino que son híbridas Y las híbridas Cuando entramos a comprar Semillas híbridas Las tenemos que comprar Todos los años Todos los años Porque si uno las siembra No va a dar La misma característica Que una variedad Entonces esas semillas Que ustedes van a elevar Son variedades puras Que después Las podemos seleccionar Las podemos elegir La mejor planta Las vamos cuidando Y las dejamos florecer Y después de ahí Si podemos seleccionar Las semillas Es muy sencillo Les doy un ejemplo De que vamos al parque En mi caso Yo tengo una guardia chica Entonces Con 10 plantas de pimiento Cosechado ya Y sigo cosecheando Más de 100 pimiento 100 pimiento Vean los caros Que están los pimientos Claro Pimentito vale 15 20 30 pesos Depende de la mano Tenía un pimiento rojo Y bueno Estas plantas Coseche el pimiento rojo Y de allí De la pulpa ¿Sabes cuántas semillas coseche? Cien semillas Cien semillas Cien semillas La dejé secar Y ahora ya La he puesto En un recipiente Con el nombre Pimiento De María Friuco Rojo Cosecha 2019 Y yo la voy a tener Esa semilla Para que haya Por medio a agosto De septiembre La cual se hambre Y voy a tener No una Sino cien semillas Seguramente Si tiene una buena familia No van a tener Cien plantas de pimiento Pero Usted va a tener Para poder intercambiar Alguna que otra semilla Con otras que no tenga Ese es el mecanismo De la modalidad Que se viene Me parece Donde vayamos cerrando el ciclo Pero también De tener Nuestras propias semillas Si ¿Hay algún tiempo De producir La semilla? Depende de la variedad Claro Si depende Vos tenes algunas Que te duran 4 o 5 años Y otras que te duran Un año O dos años Digamos De energía germinativa Si Esto va a depender De la conservación Entonces depende De la conservación De la conservación De la conservación Pero hay mínimos y más Por ejemplo Este es uno De la conservación De la conservación De la conservación De la conservación Un año Al año Siguiente Ya te disminuye El poder germinativo Y a los dos años Ya no tienes El poder germinativo Se vio muy bien Este tema Porque existe Digamos Fecundación Y colonización ¿Una fecundación Ota cosa? En colonización Digamos Es importante Lo que preguntó Para darnos cuenta De que tenemos que cuidar los insectos que tenemos que cuidar a las aves que son las que hacen ese taller y empezar a saber que hay algunas que son de fecundación cruzada otras que son autofecundas con esos temas que son dignos poderlos darlos quizás en una capacitación mejor puntual, pero bueno que nos vengamos un poco introduciendo en esta temática para que sepamos más de todo lo que es la cosecha de todas maneras, vamos a ver algunas plantas, ahora las que hay ahí vamos a ir diciendo un sitio como nos podremos cosechar y cual es el momento oportuno para hacer alguna pregunta hasta el momento? y para llegar también a la conservación no es difícil como la conservación no es difícil siempre tiene que estar en un lugar sin humedad como he dicho, te viene picada en un frasco o en una bolsita de papel donde tengas el esquífero cual es la especie y la variedad, el momento de cosecha y después de sembrar en el momento adecuado en el momento adecuado se produjeron cualquier cosa también si, si la planta bueno, lo que hubo el problema por ahí en vicio es que ya llegan las que se sembró en primavera o verano ya estamos en la última etapa las que pasan de etapa vegetativa a reproductiva y hacen hojas hojas las plantas y empiezan a reproductivar así es distinto la berenjía en el tamaño de pibeta que es el tamaño reproductivo para hacer la fruta pero la emisión de hojas entra en nuestro propio para semillas entonces cuando se empiezan a aportar las horas de luz empiezan a bajar la temperatura la planta llega a accionar expresando su genética y dejando la descendencia entonces puede ser eso también lo que influyó es que muchos días de lluvia muchos días nublados entonces las horas de luz bajaron a pesar de haber algo de temperatura y después eso induce a la planta a morrer y deja la descendencia si? 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 de esas� has que guardarla Following siempre driveway здor trata que no deje que caiga el huerto porque que pasa el pecado hay cualquier fruto y despueh te germina En la temporada siguiente para una piace alta es la twode y empiezan a germinar y no sabes que sale pero re 1991 no haces todavía la planta entonces tenemos una escobranza de todo y saben que haces lo ideal es reconocer el movimiento para cosechar agarra la pala donde esta la historia de esencia la flora, cosecha, levanta siempre te dan el nicho el lugar de esta semilla de planta y eso es lo importante es ser un poco organizado se identifica cosecha y por eso la temporada hay entonces por ahí otra sugerencia que he visto la que se semilla ahora la siembran de nuevo y dicen no, luego va a salir si termina, va a salir porque en algún momento hay un poco recuperada la tierra pero hay nomás las plantas de chistes ya hacen la vara floral o los flores la vara larga la vara floral porque esa planta es del ciclo otoño-invierno entonces se adapta las dos pocas horas de luz y el frío o en este caso ahora de primavera-verano están disimilando ahora si? entonces si vos dejaste que esas cosas caigan van a germinar ahora si sigue el calor pero no te van a hacer la masa vegetativa o las hojas ah porque eso me pasó con la rúcula ahí nomás dio la ceniza la volví a plantar y se dio y yo sigo conmigo claro claro pero estas cosechando hojas mas riquitas estas empezando a salir de la escapotora lo van a ir a flor al de medio fíjate bien abajo porque hay un botoncito así duro tengo rúcula, asenga, repollo entonces bueno esas cuestiones hay que manejarlas para las diferencias de semillas porque esa semilla la puede aprovechar bien y ahora primavera-verano de limio entonces bueno todas esas cuestiones es bueno pues saberla yo puse a oler y quedó buenísimo sacó mucho pero que chico se secó se secó porque tiene la peca de la araña y con un museo en la peca de araña y con un museo en la peca de araña con todo lo que es la asociación de cultivos se asocia a los cultivos en este caso con albaño con alguna acerca y tener siempre presente que se puede controlar con algunos químicos pero que están autorizados y que no son digamos que no hacen mal obviamente yo uso por ejemplo la azufra y polvo también me da un resultado para controlar el checho entonces cuando usted ve que empieza un poquito a amarillarse y aparecerá con este la araña se despolvorea el azufre en polvo y baja digamos el incidente se compra en las drogarías en el centro es muy barato yo lo compre en la calle es muy barato y ya viene mineralizado bien como un polvo pero en la calle es muy barato es muy barato por ejemplo es muy barato es muy barato es muy barato es muy barato y no saco las semillas, tiro todo y tiro el tomate entonces salen las plantas, algunas las dejo esas plantas siempre les pasan, como dice ella o es la arañuela, cosas que odio o el ácaro este, como le llaman, que también hace tela araña siempre me las dejo pero, pero yo soy de tu noya, Mendoza traje semillas de una variedad de tomate que acá tome y dice, mira eso que es, eso que es esa planta que tiene años de semillas, de semillas, de semillas la puse ahí, no la destrozan y la mueven nadie no se enferran nunca, no le pasan nada y eso que está en la misma condición que la otra creo que es la genética, porque la tierra es la mía la misma, que la cuidamos mucho la tierra porque se hagan un mejoramiento un poco eso, y esto es lo que siempre hago el trabajo aquí con nosotros esto de que si nosotros tenemos nuestro hijo chiquito y que lo cuidamos, lo cuidamos ¿no? ¿no? o sea como es que no lo hacen mucho los sacate y además vamos a mirar ¿qué pasa? mi mamá comenta que si vos tenés de moriante porque el compor tiene altísimo valor del buen quicker Entonces, está sobrealimentado y eso hace un aspecto la, la, la la cucho a la foto la cosificación del buen refrigerante si vos llegas a un punto, el estudio en un punto crítico después de esto tratés de hacer algo tóxico porque le limitan los carga, ¿si? ¿Cómo reconoce una lombriz californiana de otra? ¿Qué característica tiene? Las californianas son rojas, rojas más cortas, tienen unos 5 o 6 centímetros más o menos, es más delgadita, y en el lomo, digamos, en la parte de la cabeza, a unos medios centímetros, tiene como una sillita, que se le llama, que es la parte reproductiva, que es donde ella se pega para reproducirse. Eso lo tiene el lomo. La otra, la criolla, que se llama, es gris, y no es activa la californiana, es más tranca, la otra gris que vos sacas es eléctrica. Entonces, esa es más larga, más gruesa, el ánido ese es un ánido, envuelo el lomo, y es un color gris o apuro. Esa es la forma fácil de identificar a uno de la otra. ¿Has visto que tienen la punta de la cola amarilla también? ¿Es una característica o no? ¿Cuál? ¿La criolla o la otra? ¿La california lo puede ser? Y puede ser que cuando esté desohondo, porque el huevito es amarillo y todo así, en fin, ahí está desohondo, con este punto lo viste que se entra para agregar el huevo. Claro. Así que, eso. Esas son las características generales que tiene una criolla o una california. Y cuando se ponen californianas en un sector donde había criolla, ¿cuál puede ser el...? ¿Hay algún...? ¿Puede haber algún problema...? No. No, porque las californianas trabajan, van para abajo y van comiendo de abajo para allá. Y la criolla se meten al fondo. Puede entrar hasta dos metros. Y sale uno en una sola vez y el éxito lo ponen arriba. Entonces, son diferentes. Hacen un trabajo diferente. ¿Está bueno eso de poner flores de la nera por nada? Sí, totalmente. De hecho, estamos trabajando acá de poder hacer conciencia de... Y bueno, el enquil de semillas que antes venía, venía un paquetito de semillas que era la caléndula del invierno, que vos sembrabas en la punta de la huerta, o en la esposa que vos estabas sembrando, en el medio. Vos sabés que, en los colores, lo que te hace a insectos que son atraídos por los colores. Entonces, por acá viene la marina y la araja, que son los más llamativos, y los insectos captan ese color. Entonces, van ahí y nos llevan a la planta. ¿Y en el verano? Si, en el clave, no. ¿Y en el verano también? No sé si viene caléndula, no. No, viene el copete. El copete. El copete. Si, si. El clave, no, no. No, no. El clave, no, no le llama a la... No, no, no. El clave, no. Pero es la... La manilla. Ah, el copete. Si, sí. El copete. Si, sí. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. tiene un color más conocido y la planta de ahí vamos a hacer mucha agua, la gongueada, ahí puede ser por un lado mismo. Bueno, como decía Guille, que se comentó que está diciendo que hay algún producto psicológico, autorizado, que se puede estar permitido para hacer la aplicación. El área bueno que va a ser ver qué plaga tiene para que este producto se puede comprar permitido para hacer el tema de esto psicológico y para comprobar el trabajo. El tema es que lo vamos a hacer, investigar, investigar y hablar sobre la salud. Así que la fuerza imponeciente no se miente. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Para los chicos de cole, todos van a la vuelta. Bueno, empezó este año. Le he visto, ahí tienen muchas semillas, yo le he visto plantas así, ¿no? Ojo. Necesitamos ayuda en eso. Ah, ¿yo? No, en realidad es que no nos hemos vuelto a acercar a eso, porque todavía los reportos del cambio, cuando hay reportos, los reportos de los favores, que no se acerquen los animales y los animales y los insectos. Entonces, bueno, estamos esperando y también... El otro día pasé por ahí y digo, bueno, es una buena oportunidad para identificar los plantas que tienen. Aprovechar eso, hacer la selección en esto del proceso de semis, de ver cuál es el fruto más grande, lindo, esa sí, esa, el adquirir su fruto. Dejarlo en la planta, que se seque lo que más se pueda, y verificarlo, y después cosecharlo. Y si no se puede, lo sacan. ¿Pensé que es maduro que sacan el fruto? ¿Hay que dejarlo secar? Si se puede, sí, sería una, el abranjé, el tomate y todo eso. Cuanto más tiempo en la planta pasa, más energía tiene la semilla para la próxima isla. ¿Sí? El abranjé, el abranjé, el abranjé, el abranjé, el abranjé, el abranjé. Y yo le dije, bueno, tengo un pimentito que compre en el super, y creen que ese pimiento le va a dar las mismas características del pimiento que compre en ella. ¿Pensé de ella? Si era ese pimiento, es muy importante. Olvidarlo. No hay un concepto adíquido. Porque yo me decía que era que no da frutos, que no puede dar cada descendencia. Mi ingeniero me explicaba que no, que es generación, la generación se realiza, si esa es más puro. No, no, son dos líneas que se han seleccionado, se juntan, entonces el hijo ese te da, si el hijo ese te da el sentimiento, el hijo, entonces ese hijo es el que se expresa por vencermente. Ahora, si vos querés que ese hijo te dé la descendencia, igual no, se pierde, o sea, si se pierde, se te va a germinar, va a crecer, va a florecer, pero con el que se crece el niño es chiquitito, porque no tiene, digamos, escales de dignidad, distinto es, como dije al principio, si uno tiene una variedad, una variedad pura, entonces si voy a elegir la mejor planta, la de mejor forma, la que se creció mejor, la que se adaptó mejor, se necesita hacer una selección, ¿verdad? Y ahí sí elegí el mejor de la mejor planta, pues los ovacar y el blanco lo dejaron muy justo, y en el caso de el tomate, por ejemplo, lo explívis, lo dejás con ese musílago que se cuba en un recipiente, lo podés ponerlo en baile, lo dejás dos, tres, cuatro días, después lo printrás y ese musílago ahí Se seca bien, se seca bien y después, una vez que está seco, lo guardas. Y se quitan en un brazo, pero es una forma. El pimienta es mucho más fácil. ¿Se seca el aire libre al sol? Al sol. ¿Por qué lo ponen en el labio? No, porque lo ponen en el labio. ¿Se enveve más? Se enveve más. ¿Y cómo se llama? El rompio, la inhibición. No, porque el rompio, la inhibición. No, porque el rompio, la inhibición. ¿Cuánto tiempo lo dejamos en el labio? Un día, dos días, nada más. Cada vez que lo secas, lo filtras y lo secas. Una pregunta en cuanto a la planta de tomate. Una vez que dio fruto, la planta se seca. ¿Esa planta para el año que viene se saca? ¿O la misma vuelve a...? No, no. Ahí está bien la pregunta. Hay plantas que son como especies, que son anuales. Otras que son bianuales. En este caso son anuales. O sea, que son donde vos hembras, digamos, en un planta, para hacer un planta. Y allá por julio, agosto, la planta lo promesa. Viene todo el periódico vegetativo, la floración, la fructificación y la planta se muestra. ¿Se cuidaría el dios? Sacarla, llevar la bonera. Y al otro año hacer lo mismo. Exactamente. En el año julio... Eso. ¿Pero el pimiento que viene este año de vuelta... ...es que viene la posibilidad de que sea bianual? ¿Cuánto me va a durar? Mira, yo... Depende de que te dura... Depende de cómo lo quieres. Depende de las condiciones que... ¿Va a ser bien la que te viene? ¿Cuánto año dura un plato? ¿Se puede durar dos años bien? Sí. Pero el tercer año puedes tener la planta todavía, para estar bien leño. Hacerse los pimientitos llevan cerca de una chiquita. Si, dos años puede andar. Pero lo mejor es hacer, digamos... ...las después. Sí, sí. Lo ideal es poder hacer... ...totalmente muchas plantas que necesitas... ...para tu huerta. Dos, tres plantas de pimiento... ...hasta para el regalo de la huerta. Sí. Así que... Eso está todo bueno cuando va a ser... Sí, sí. Pero bueno... Concluyendo un poco esto de la temática... Espero que... ...les haya quedado claro... ...como es el manejo... ...de la huerta. Si tienen alguna duda... Chicos... ...la pregunta... ...pero es esta, ¿no? De... ...generar diversidad... ...como decimos... ...generar diversidad... ...en el... ...espacio de la huerta... ...para... ...un poco la pregunta es... ...como flores... ...y esto... ...eso hace la diversidad de plantas... ...entonces las plagas... ...hay plagas que son específicas para cada planta... ...entonces... ...cuando vos pones así esta diversidad... ...más... ...confundís al bicho... ¿sí? Porque hay distintos olores... ...difintos colores... ...difintas arquitas... ...difintas plantas... ...segú... ...necesita una... ...que... ...como me va abajo... ...como me va arriba... ...no sé que esas cuestiones... ...así son... ...sí... ...timo... ...segú... 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 ...sí... ...sí... ...segú... 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 ...sí... ...sí... ...hay un tiempo favorable... ...para sembrar... ...por ejemplo... ...este... ...el tomate... ...y otro tiempo favorable... ...para sembrar... ...segú... 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 ...ahora... ...segú... 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 ...que la huerta... ...a nosotros... ...nos funcione bien... ...y debemos hacer... ...un poco esto de... ...inquietos... ...digamos... ...empezar con la huerta... ...y debemos hacer... ...inquietos... ...y a veces digo... ...viste bien... ...que creo que... ...resiste un momento... ...que es benéfico... ...para la huerta... ...si yo tengo... ...por ejemplo... ...una chinche... ...tampoco esa chinche... ...uno... ...dos... ...tres... ...no te van a hacer una plaga... ...yo en casa tengo... ...pimientos... ...tengo liguitos... ...tengo algunas chinches... ...no es distante... ...y me sigue dando... ...pimientos... ...y no por eso... ...viste... ...insecticidas... ...¿te entiendes?... ...pero no se como los pimientos... ...claro... ...esa es la idea... ...te da cuenta... ...yo... ...le dejo que como... ...un pimientito... ...pero yo cosecho... ...como diez... ...te da cuenta... ...entonces... ...en esa convivencia... ...yo no me vuelvo... ...loque... ...consumo... ...pimientos... ...espectacular... ...sano... ...boleado con las patas... ...están andando... ...continuamente... ...y esa es la forma... ...el mecanismo... ...un problema... ...te da cuenta... ...te da cuenta... ...hue... ...se ríe... ...y ahí está el tema... ...de la salud... ...y entre más cosas... ...sana... ...es por eso... ...es más... ...claro... ...cuando vean... ...cuando vean... ...hoca de aceca... ...porque la verdad... ...es más... ...que se vea... ...si la ven... ...una herida... ...súper sana... ...brillante... ...no la compren... ...porque... ...estuvo... ...muy controlada... ...con insecticida... ...y... ...un fertilizante... ...a mil... ...por eso está así... ... mirando... ...con unas hojas... ...que están comidas... ...porque tuvo... ...poca tensión... ...y hubo... ...poco control... ...en esa aceca... ...entonces... ...está... ...poco contaminada... ...¿cuando usted hace... ...nervir a aceca... ...para hacer... ...por ejemplo... ...sana... ...es seco también... ...no... ...yo... ...combro... ...una pregunta y tal... ...yo tengo... ...muchas calabazas... ...tengo... ...porque tengo al lado... ...una... ...para vivir... ...regálanos... ...un trocro... ...un dulce... ...corte una... ...y la puse cerca del sol... ...porque tiene que estar... ...hidyanica... ...porque... ...porque... ...deja de acuerdo... ...¿eso le importa... ...eso... ...es... 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 ...de mi hijo... ...así que... ...como corte... ...yo... ...no... 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 ...que... 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 ...y... ...que... lo mismo para el gris? el plomo, si, tiene que estar bien un gris pálido así, no el brillante como el otro, si no en vuelta van a ver el zapato que está todavía inmaduro, y esa planta, ¿cuánto hay que cambiar el zapato? ¿grisa dura? ¿produce fruto? en primavera era de ciclo y es anual también, tienes que cambiar y no poner siempre en el mismo lugar no, en el chobatán en el chobatán no, 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 en el chobatán ¿qué no me dejó? ¿no te preocupes con el hogar? el fruto que vos vas a cosechar no tope suelo, entonces no, por lo que hay que ver que se te curra lo tenemos más responsable la huerta, porque la calaba se calaba así en zapatos, larga guía el zapatito no, porque es una planta derecha que larga la fruta bueno, eso puede ser una que explica un ensayo que te lo voy a dar se creó y a lo mejor se organizó con alguna otra cucurita hacia mi familia entonces la agogía y hizo una especie de zapatito casi zapatito así en México si, no, fue como dos metros es por estar lo que hayan dando vueltas no, no sé lo que vos podés hacer organizando ataca y impedir que las niñas te van atapando el lugar porque vos tenés sembraste dos plantas de zapallo o de canabacín y te van a dar el lugar todo ahí está todo claro en un tema también lo que digo es a veces el cruzamiento si vos tenés cerca por ejemplo Medellón Sandía San Pablo si, no, te va a salir puede ser claro por el cruzamiento entonces tiene que estar bastante separada porque se cruzan digamos y la otra es que hay gente que dice ¿por qué clara está una guía tan larga? del calabacín del santo del talla lejos ¿saben por qué? porque la flor femenina es la que nace el único entonces esa es la flor femenina entonces la flor femenina es la flor femenina aparte de la flor femenina una guía tan larga y la flor femenina si, no, te va a salir digamos entonces después después bueno ahí se pone así que bueno tomando el tema de la señora si me ocurre por ahí la posibilidad de tomar el concepto de la soberanía mental y la social podría ser determinada de época donde ya saben que semilla no es larga ¿algún tipo de interés de semilla o barrio? si justamente está lo que venimos conversando desde el año pasado porque se dieron toda esta serie de cursos y el planteo es este ¿no? de poder de enseñar el ciclo de nuestra huerta en tener nuestros propios de semilla por ahí también las clásicas y no tenés otra y conocer lo que tenemos pensado que no tenemos que hablar y organizar por ejemplo la cuestión de realización es poder hacer una feria de intercambio de semilla ¿no? entonces vos tenés una que no no sabe por eso es importante y hacemos un fin de la identificación y en la conservación y en la buena conservación cosa de que si se da esta distancia esta oportunidad vos des una semilla buena una semilla de calidad y sana ¿sí? entonces si está pensado lo vamos a hacer en algún momento lo vamos a hacer por eso es importante que ahora lo que tengan lo que tengan para decir que lo pueden cosechar y guardar bien para llegar al momento se lo estén utilizando para tener cuenta y una feria de intercambio no tan solo de semillas a esto lo agrego de aromáticas son altas aromáticas entonces cada uno tenga en su huerto todas las aromáticas como así no hay que haya mayor biodiversidad en la huerta sabe bien que las flores igual que las aromáticas son necesarias para de una manera que los insectos no vengan tanto a los huertos y desorientar la situación si vamos las semillas llevamos plantines de pedrón de ajento de lo que usted tenga el romero y si vos no tenés no sé aluato no tenés ruda así ya también bueno una menta que tiene la hoja redondita creo que es la menta árabe y está en la maceta donde me la regalaron y ya la veo de muchas ramas pero muchas ramas no sé qué hacer por el transporte trasplante de agodaño de la época no lo podés hacer si lo podés cortar es más si está en una maceta está sobre el suelo no 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 es una maceta así pero no podés ponerlo en el suelo digo y la mierda y la mierda y eso está donde llega en el suelo no 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 se lo tengo en la ventana digamos está ahí por una forma de reproducir una manera de reproducirla sin que coya peligro pero es que coya peligro la planta madre es ponerla en el suelo y salida si llegan a provocar el suelo reproducirlo por medio de la joda que se llama y si no o no no llevan nudos que son incisiones que tienen a lo largo y esos nudos tienen la capacidad después de poder largarse y después bueno largan un puntado entonces si vos podés hacer que esos talos toquen el suelo ponés un poco de pie ahí vas a avisar y después lo cortan y laven la planta y también da la planta forma lo mismo pasa con las frutillas ponerlo en otra maceta o ponerle otra maceta al lado y hace que si no lo querés mover de la ventana lo mismo tenga ponerle otras macetas vacías y le tiras el tallo arriba y le pones un alambrito así en un poco de que no se mueva eso eso es lo que podés hacer para reproducir 5 artes de planta bueno entonces esto de atender a la diversidad atender a las plantas tener más tiempo hoy es un poco lo que quería decir antes esto de que no nos volamos locos con tener la huerta organizada las plantas bien florijistas y esto y no nos volvemos loco en esto de la apresura en la produciridad esto de la glucología es todo un proceso un proceso lento en el cual uno necesita algo de tiempo no es que como nuestros abuelos que tenían más tiempo antes había mucho más tiempo pero hoy en día hay como una crucijada en esto de que falta tiempo todo lo que haremos ya todo la información ya la producción ya entonces apasiva un poco bajar un par de cambios y poder atender bien de vuelta hacer observaciones en esas observaciones va a haber males va a haber biches consultas busca en internet oye internet mágico entonces te va a sacar algunas dudas y otro colega compañero acá en el parque mismo quien pueda pueda venir y preguntar sabe tomar un parque viene de la facultad también tiene conocimiento como para sacar dudas bueno estoy yo están los productores que también tienen su experiencia entonces esto no la agroecología hoy por eso decía por eso estaba en discusión de que si era ciencia o no porque se tomaba como una transparencia de saberes de la generación más vieja de nueva nada más hoy en día entra la ciencia entran los científicos los ingenieros a ver cómo se comporta junto con el producto hoy en día nosotros estamos trabajando con la UNITA la facultad de agronomía y los productores de acá y estamos investigando a ver cómo podemos controlar tenemos una claga el bicho mono que se llama y bueno la idea es no poder hacer la base de esto es no poder ir al clínico entonces ver qué alternativa a llevarlo clínico natural podemos usar para controlar esta plaga esta plaga tiene la capacidad y la voracidad de comer la planta de acelga y de esta familia el pimiento la berenja y te come y te en una semana limpiar la planta tuvimos ese problema nosotros lo estamos teniendo y estamos investigando de manera científica nosotros el técnico y el productor con su experiencia si tal vez así Pedro que estaba allá atrás tuvo la experiencia de que con la mujer cubrar una planta de hemisfero con agua de jabón así entonces bueno Dani y Pedro habéis conocido cómo lo preparaste cómo hiciste ese preparado cómo lo aplicaste y nosotros vamos tomando datos vamos investigando vamos viendo el comportamiento y así nos vamos conjugando para saber poder sacar algo común que encontre de esta planta entonces de eso se trata hoy y se entiende a la gente a todos y después se entiende somos extensionistas tanto los técnicos como la gente como el probador y se lleva acá en la forma dejar el suelo limpio desnudo y de ahí sí empezar a trabajar en un ancho que puede ser en este caso un metro veinte no más de eso entre un metro veinte y un metro ese sería el ancho ideal para el caso que sea por una puerta que se cubre y la donde hay los ojos para que sea conveniente un poco menos ¿cierto? quizás estar por acá y empezamos a trabajar el suelo no queremos que se den cuenta que se convierta tendríamos que hacer en primera instancia una salguita acá y con el dana en lo que es la cabeza y así vamos sacándole tierra lo hago todo lo año ¿cierto? lo más profundo posible lo hago todo lo año ¿cierto? así que pasa es un trabajo después la forma es empezar a hacer aquí un bocado de tierra va a ver abrojo la tierra y lo voy trasladando por este lado este trabajo se hace fácil porque está todo acá grande en la plantilla entonces le voy trabajando así voy moviendo la pieza la idea es no dar vueltas cuando pierda por aquí hay gente que no le importe esto como lo que le pone y no da vueltas cuando pierda hágalo así y si alguno se pregunta ¿por qué no queremos que se devuelva de la tierra? no sabe por qué bueno hay varias razones y una de las razones es si yo doy vuelta el pan de tierra ¿qué sería dar vuelta el pan de tierra? ¿hacer esto? ¿cierto? como hacemos siempre ¿no sería que el ambiente que mata los microbios digamos que tiene la tierra digamos que la hace fértil? no es tanto eso mire hago de vuelta hago la pala así doy vuelta lo que estaba abajo lo pongo arriba aunque no se vea el suelo tiene microorganismos que son entonces yo y hay algunos que son aeróbicos y otros que son análogos ¿dónde van a estar los análogos? allí en el agua no vamos a tomar porque se pongan los análogos también ese es una raza después otra puede haber que no se ve tampoco semillas de maresas que están abajo y si yo hago este movimiento de vuelta la tierra ¿a dónde la forma? arriba entonces yo siembro por ejemplo la cumbia sembra y a la semana se me va a llenar de semillas de mares me paso muchas veces y hace trato de no dar vuelta al pan de tierra por eso existe actualmente y hace ya unos 25 años 30 lo que se llama la siembra direct es no invertir el pan de tierra sino ablandarlo con herramientas especiales que son digamos movilizan el suelo no lo invierten lo ablandan lo airean y eso es lo que se hace después pasa una sembradora que en una misma pasada mueve el suelo va poniendo el surco pone la semillita y la tapa ¿y en el caso de tener un terreno de relleno lleno de acombros o humbre? hay que hacer traer tierra de afuera ponerla arriba por lo menos como si fuera una cancha de bocha poner por lo menos unos 20 centímetros ahí ¿es conveniente hacer una zanja zarandear esa tierra y mezclarle alguna nueva? que la tierra que está ahí si está con el encombros es de mala calidad no te va a hacer claro no te va a hacer cantero arriba con el dos tablas para crear un suelo nuevo arriba exactamente vos sueles que ya como si fuera una cancha de bocha digamos hay madera o directamente recipiente donde lo puedas donde haya un buen volumen de tierra claro yo tengo un terreno que es de relleno hice una zanja como de 50 centímetros y empecé a echar la basura en la cocina como de hacer una compostera en una zanja hasta que se lleno y me quedo ahí para cultivar eso porque con tiempo si mucha paciencia se me da cuenta haciendo un láser pero si querés tener producción más rápidamente recipiente otra tierra de ámbulo claro el procedimiento ese que le dije yo bueno es esto digamos metiendo la pala de tal forma que la zanja que yo hice ahí se va corriendo hasta acá atrás hasta el fondo y que es lo que hago alzo la tierra que tenía allá y la pongo acá eso sería para un cantero nuevo acá es diferente porque ya la tierra ya ha sido removida ha sido trabajada para eso ha usado en este caso un motocultivador cuando tenemos un motocultivador es mucho más fácil ¿por qué? porque no tenemos que usar tanto a la pala entonces se humaniza un poco más el trabajo de esa manera nos da inclusive más ganas de trabajar otra cuestión importante en esta cuestión de no dar a la venta uno de los tantos ámbitos que hay para no dar cuenta de que lo que nos enseñan en los colegios lo que vemos es que la parte fértil siempre está arriba a medida que vamos alguien habrá hecho un pozo va a creer y va viendo que va a traer un poco olor a medida que vamos profundizando el suelo esa pérdida de color esa es una pérdida de materia orgánica la tiene que llamar citosa y con menos cantidad entonces estamos haciendo poniendo la parte invertida arriba donde la semilla necesita la mayor nutriente y la mayor calidad del suelo para que le arminen buenas condiciones entonces dando vuelta el suelo le estamos dando malas condiciones de semillas y si sale mal ya va a esa pérdida y preguntar de punto obvio posiblemente tengo una consulta el huerto que tengo yo ahora tiene planta de automates en un cantero alto ¿no? lo de automates ya se saca esa tierra si me conviene dar la vuelta o ya tengo que hacer el mismo trabajo el cantero ese que tenés armado no por lo general siempre dejarlo así o sea perdió yo para remover la tierra que tenía el tomate cambió el cutín me conviene mover la tierra a ojo a lo mejor esto de la tierra de la Ferti traía de otro lado y no lo que podés hacer es perder la madre como pueda hacerle esto no descender hacerle este fuego cosa de que entre el aire entonces su humedad se puede ir y nada más no vale la pena remover entonces no haría falta remover si 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 este 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 bueno bueno entonces acá se puede sembrar tranquilamente haciendo líneas de siembra líneas de siembra cada 20 centímetros si entonces acá entrarían como 5 líneas de siembra y después si ustedes quieren practicar ahora la siembra la podríamos hacer en el calderito de acá miren si bueno practiquemos siembra acá quiere explicarle cómo preparar el suelo bueno acá como le decía Guillermo hay distintas modalidades y distintas tecnologías que van surgiendo y que se pueden adoptar o no digamos la tecnología tradicional de la pala para preparar el suelo y después va evolucionando esto hasta que llegamos a mecanizar la entrada para que es la área donde la la emoción es el suelo nosotros por suerte el parque a través de la municipalidad generamos un proyecto lo elevamos a Nación se aprobó y con esa plata se compre este noto cultivado le va a aparellar el parque entonces con esto nos facilita acá Pedro que produce en estos compañeros que tal esto de agallar la pala y de madurarse porque le lleva tiempo a preparar el suelo con la pala entonces con este noto cultivado lo que hace tiene una profundidad de trabajo de unos 10 y si se entiende como está el suelo de duro y de fertilidad y se lo pasa y vaya moviendo vaya moviendo va tricubrando y te hace hasta dos trabajos podría decirse dos trabajos a la vez el de la pala es un abacito está terrible en este curso uno usa el traje para esto nivela saca el lujo para el bote y demás como mueve con la pala deja el cajón de grande si ven acá no hay no hay cascote solamente hay que pasar el chaste para hacer una pequeña liberación y sacarla más al ese que queda bueno entonces el trabajo básicamente es muy preocupado que lo pasamos y el indicador de la primera considero lo que es para que el trabajo es el chaste y bueno las cosas de esta ya piste que la pasa el chaste y poderla hacer la línea de siempre eso se hizo bueno supongamos que ustedes prepararon dos canteros y te pide ese demás y vamos a hembra podemos hembra en línea acá podríamos hacer una línea dos líneas tres líneas como se nos ocurre que podemos hacer las líneas de siempre con un palo con una con una con un palo con una con un palo con una con una con una con una entonces puede ser eso yo puedo hacer la línea de siempre con un palito con un palo con un palo puede ser hacer una dos tres de una profundidad nomás de dos o tres centímetros si quieren ayuda a hacer eso y la otra sería que yo puedo hacer surquitos un poco más grandes entonces ahí puedo usar la sal si yo quiero depende de lo que yo quiero lo que yo quiero es eso no sé si yo puedo hacer un sur de otra de 23 de la de la la de la la de la de la de la de la 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 de la 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 un poquito y dos en este caso donde yo sacaría a un palo arriba y en el caso que yo haga acá una línea acá yo siembro directamente la diferencia es, primero ustedes vieron que el trabajo no es tanto la diferencia, si uno tiene una tierra bien preparada, si la tierra no esta bien preparada va a ser mas simple hacer una linea si no mas, pero aca vos podes usar un gordo de surto dependiendo que este se va a poner aca, yo se veria aca en linea de etugas por aqui, pero si yo tengo un plantin de repollo o si voy a sembrar digamos algunos tipos de cultivo que necesito aportar, aportar que es lo que es, arrimar tierra de la planta, es un aporte, entonces yo podria poner aca un plantin de repollo, se lo pongo aca, de medida que va creciendo le voy a aportar mas tierra, por que? porque el repollo necesita que este bien sostenida, que este bien cubierta por la tierra, son dos formas diferentes pero eficientes, y el repollo y el brócoli, cada cuanto separan las plantas? no 20 cada mas? claro entre planta y planta por lo menos unos 40 y cual el zapallito verde tambien esta justo? el zapallito verde tiene que estar en el local mitad, no se lo pongo aca, pero por lo menos 80 para el momento, tal cual, si ese era mi marido, en el caso, la otra condición tambien, que no es importante, es sembrar de esta la condición activa, que no es de algo, ahí estamos al paledor, en el otro, en el otro y en el otro y en el otro, y en el otro y en la zona, donde hay poca lluvia, hay gente que hace Y también en zonas ventosas, que a veces se deshidrata mucho. Si. Entonces, bueno, bien, 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 bien. Y también en zonas ventosas, que a veces se deshidratan. Y también en zonas ventosas, que a veces se deshidratan. Y también en zonas ventosas, que es el de las amigas que le dieron. No, no, no. Si no, no. Si no, no. me vayan con el adoro Pino, 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 pino. y me dijo que no puedo realizar es que yo creo que vale la pena esta es la serie de mitos que nosotros nos escuchamos no te pasa nada esta es una parada porque es uno que le va a hacer No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.